Hola, buenas noches, Nancy, ¿mi nombre? Hola Nancy, bienvenida, te escuchamos. Bueno, nada que ver, es totalmente el opuesto a lo que estabas hablando, pero tiene que ver con la muerte, pero de un lugar maravilloso. O sea, la muerte no es maravillosa, pero a mí me pasa que tengo una conexión con mi hermano, que falleció hace 20 años. Bah, falleció, lo mataron, esa es la palabra, en un robo. Y yo estaba embarazada de mi hija mayor. Pude decirle unos meses antes, y él se alegró. Y fue la última imagen que tengo de él en vida. Pero yo sé que él está conmigo, y bueno, quizás todos dirán que tendrá que ver esto con lo paranormal, ¿no? Él no conoció a ninguna de mis hijas, porque la primera estaba en la panza, que hoy tiene 20 años. Y yo le pedí a la vida y a él en el ataúd que las cuides de donde esté, siempre. Lo único que le pedí porque no la iba a conocer en ese momento que tenía una. Mi hija mayor nació exactamente a la hora que él murió. Años después, siempre extrañándolo y con todo lo que lleva a la muerte de un hermano de 30 años, muy sano. Tengo mi segundo embarazo. Y yo estaba muy triste, muy triste porque sufría de violencia de género y estaba muy mal, muy mal. Y vivía en una casa que él jamás pisó porque él no era. Quizás con la otra me había pasado que yo había convivido cuando éramos chicos. Pero yo ya me había mudado, era más grande, bueno. Y yo me di vuelta y juro por mis hijas que él me abrazó y yo sentí su perfume y su presencia. Él era más alto que yo, más grandote. Yo sentí que él me abrazó, el que estaba ahí. Y yo dejé de llorar. Dije, tengo que ser fuerte porque él está acá. Viste que cuando le estás llorando alguien te abraza y te calmás un poco. Claro. Años después nace Guadalupe, que es mi última hija. Bueno, no quería decir los nombres porque ya no querían, pero Guadalupe chiquito. No pasa nada, no pasa nada. Yo soy el cumpleaños de mi hermano. ¿Hoy? No, Josefina nació el día que lo mataron a mi hermano. Ajá, primera coincidencia tremenda. Bueno, la primera es que mi hija mayor nació a la hora que murió, exactamente. La segunda es que nació el día que lo mataron a él, el 21 de marzo. Y la última nació el día del cumpleaños. Y la gente, yo siempre que lo cuento, la gente me dice, no, se me pone en la piel de gallina porque no puede ser tanta coincidencia y tanta cosa. Yo sé que él está, yo sé que él está. Claro, claro. Vos lo sentís presente, más allá de estas coincidencias significativas. Vos lo sentís presente. Sí. Sí. Sí, porque siempre aparece algo y está. Y yo sé que ver, enterrar a un hermano o a un ser querido, que fuese la relación, es horrible. Pero yo cada vez que él se aparece me da paz. O sea, me da como, no tengo miedo, tengo esa alegría de sentirlo. Y capaz que para la gente que perdió a alguien familiar hace poco, te cuesta sentir esa alegría que yo siento ahora cuando lo... Claro. Y bueno, y lo que pasó hace poco fue muy, muy... Porque para mis hijas, esas son historias que por ahí, ¿viste? Uno se las cuenta, qué sé yo, una vez fue muy fuerte porque uno me dijo, qué feo mamá va a ver, es como si yo te fuese a ver a vos. Y es la cosa que tienen con el cementerio. No, no tienen miedo, van a ver antes, ahora no. Bueno, y una de mis hijas, una chica le dijo, que supuestamente no hace rituales malignos ni nada raro, sino que se dedica, ella dice, con los ángeles y esas cosas. Y le dijo que vos tenés una luz, vos tenés a alguien que te protege todo el tiempo. Y me dijo, ese nombre es Fernando. No nos conoce, no me conoce a mí, no conoce... Fernando era tu hermano. Sí, sí. Y bueno, yo le decía, yo no sé si es paranormal, pero es una conexión con el... Yo creo que hay un más allá, que están acá. Sí, obvio, obvio, que están acá y están presentes, así como vos contás a través de estas señales. Nancy, te mandamos un beso grande. Gracias por contar tu historia. Un beso. Chau, chau. La noche de 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 la noche. ¿Verdad? Gracias.